El esperado, el ansiado, por fin en pasión móvil, hoy tenemos el análisis del nuevo Android de Motorola, con ustedes el Moto G. De vez en cuando, algún fabricante de equipos trata de reinventar el mercado, en ocasiones lo logran con innovación o una gran distribución, y en otras, como en el caso del Moto G, con precios arrasadores. Este smartphone de Motorola levantó gran revuelo en varios países en Latinoamérica desde su presentación, y miles de usuarios han estado pendientes de su llegada. En México, la situación es similar, y es que por fin ahora existe un equipo con prestaciones de gama alta a un precio extremadamente competitivo e inusual. El Moto G es el hermano menor del Moto X que les mostramos hace unos meses. Fabricado en plástico de alta calidad, su peso y aspecto general denotan una calidad muy superior a lo que estamos pagando, y a primera vista, incluso me resultó difícil de creer que estaba frente a un equipo inferior al Moto X, ya que son prácticamente idénticos, aunque con claras modificaciones aquí y allá. Su pantalla IPS de 4.5 pulgadas luce abundantes colores, aunque como es de esperarse, ligeramente menos saturados que la pantalla AMOLED de su hermano mayor. La visibilidad es buena, y no tendrán gran problema al usarlo en exteriores con el grillo al máximo. Sus contornos redondeados y su menor tamaño lo vuelven sumamente ergonómico y fácil de sostener en las manos, incluso por largos periodos de tiempo. Si bien, lo verdaderamente interesante del Moto G se encuentra en su interior, con especificaciones que rompen las barreras entre lo que consideramos equipos de gama baja, media o alta. Con un procesador Qualcomm Snapdragon 400 de 4 núcleos a 1.2 GHz, Cortex A7 y una GPU Adreno 305, el Moto G incluye 1 GB en memoria RAM y está disponible en versiones de 8 y 16 GB de almacenamiento interno no ampliable con microSD. Cuenta con una cámara de 5 megapixeles con función HDR y captura de video a 720p. Su pantalla IPS tiene una resolución de 720 x 1280 píxeles y está protegida por Gorilla Glass 3, por lo que será bastante difícil que se nos rompa. Por último, el Moto G cuenta con una amplia batería de 2.070 mAh que nos promete una extensa autonomía pocas veces vista en equipos con características similares. Hasta cierto punto, una de las debilidades del Moto G es su cámara, que con 5 megapixeles captúa relativamente poco detalle y que de alguna manera hereda parte de los problemas de la cámara del Moto X con esos colores opacos y sin vida que les mostramos con anterioridad, si bien, por el precio y en su categoría, el Moto G hace un buen trabajo en general con la cámara. Curiosamente, la interfaz de cámara del Moto G es una versión mejorada de la incluida originalmente en el Moto X, aunque sigue siendo extremadamente minimalista. Ahora podemos encontrar la función de toque en pantalla para controlar enfoque y exposición, lo que nos da una mejor herramienta para capturar imágenes, además de encontrar un modo de captura HDR que mejora sustancialmente algunas escenas, dotándolas de mejores colores y ese curioso modo de captura de video en cámara lenta a 120 cuadros por segundo que sin duda será de gran diversión para sus futuros usuarios. Definitivamente, debo decir que hay mejores opciones de gama media en este aspecto, pero eso sí, ninguno será tan económico como el Moto G, por lo que sigamos conociéndole de cerca. Este smartphone cuenta con Android Jelly Bean 4.3, por lo que podemos esperar que su performance sea veloz, aunque en la unidad que nos envió Motorola a México encontré algunos cuantos problemas una vez que terminé de instalar y descargar mis apps desde Google Play. Cuestiones como reinicios repentinos y problemas similares relacionados al software, fueron las pocas cosas que opacaron ligeramente mis primeras impresiones y puedo concluir que dichos problemas se derivaron al hecho de que todo lo que normalmente uso en Android, sobre todo widgets, pudieron haber drenado la memoria RAM, eso sí, les aclaro que fueron problemas menores y solo ocurrieron al principio. Lo que se agradece tremendamente al fabricante es que la interfaz está prácticamente limpia de personalización y las cenizas de lo que alguna vez conocimos como Moto Blur son escasamente visibles, por lo que en parte se siente como si estuviésemos frente a un smartphone Nexus o algo por el estilo. En términos de valor agregado, Motorola dejó al Moto X como su buque insignia, otorgándole la exclusividad con las funciones de control por voz con el ya famoso OK Google, así como las funciones de notificaciones inteligentes en pantalla apagada que le han dado al Moto X y su renombre. Para el Moto G, Motorola solo dejó algunas de sus apps como Assist, que permite definir acciones en determinadas circunstancias y al conectar ciertos accesorios al equipo, o la app de migración Motorola con la que podemos pasar casi toda nuestra información de otro equipo al Moto G de forma rápida y sencilla. Meramente por tradición y curiosidad, sometimos al equipo a la prueba de benchmark con AnTuTu y los resultados no defraudan. Si bien el Moto G cuenta con un buen procesador con cuatro núcleos, su frecuencia lo coloca en desventaja frente a los titanes Android actuales, solo que con una cuarta parte del precio de esos equipos, el Moto G obtiene un score similar al Galaxy S3 y el Nexus 4 con un puntaje de 17.000 puntos con AnTuTu Benchmark. El Moto G tiene un precio actual en México de $2,799 pesos mexicanos en su versión de 8GB y $3,200 pesos en la versión de 16. Con todo y sus defectos, el Moto G es un magnífico smartphone que sentará precedentes. El reducido precio se debe a un fuerte subsidio que Motorola y los operadores mexicanos han negociado y es altamente probable que suba de precio cuando menos un 30 a 40% en 2014. Con su actual precio de lanzamiento, el Moto G es una ganga. Ya sea que estés buscando un equipo secundario, que quieras un dispositivo de seguridad para no exponer a tu smartphone de gama alta o simplemente una adquisición para reemplazar tu actual dispositivo y no cuentes con más de $3,000 pesos, simplemente no puedo pensar en otro equipo Android que sea capaz de tan siquiera igualar al Moto G. Motorola México ha prometido que las carcasas traseras intercambiables estarán disponibles en esta temporada y a diferencia de lo que ocurrió con el Moto X, esperemos que esta vez sea verdad. Aspectos como la reproducción de audio y video se disfrutan bastante bien en el Moto G con su pantalla HD y el sonido del altavoz es fuerte y con bastante calidad. También los audífonos mantienen este aspecto por lo que pueden estar tranquilos de que no quedarán defraudados. Esto mismo aplica en cierto modo a las llamadas telefónicas y sin duda se ve que la experiencia de Motorola está presente. El Moto G no es perfecto, ningún smartphone lo es, pero sin duda Hello Moto no será el eslogan de una compañía muerta y Motorola de la mano de Google está dando indicios de un fuerte renacimiento. Recuerden suscribirse a nuestro canal y por favor si les ha gustado este análisis denle like a nuestros videos, el 2013 se termina pero la era de pasión móvil apenas está comenzando.